Buenos días a todos, bienvenidos a otro video. Hoy te voy a enseñar tres movimientos de cámaras cinemáticos que van a mejorar la calidad de tus videos y cómo se van a ver esos videos. Una de las cosas que puede mejorar la calidad de tu video es qué tipo de movimiento de cámara tú estás dándole. Si nos fijamos en películas o en series que son bien famosas, nos vamos a dar cuenta que la cámara siempre se está moviendo en una forma intencional. Y hoy quiero enseñarte tres de esos movimientos que van a hacer que tus videos se vean mucho más cinemáticos. Cuando tú estás enseñando lo que está pasando afuera, no cuando tú estás haciendo un video como este en la cual tú estás parado al frente de la cámara hablando o cuando tú estás haciendo un vlog que tú estás aguantando la cámara y hablando. Más bien cuando tú estás enseñando lo que está pasando alrededor tuyo, lo que está pasando en tu ambiente, ahí es cuando esos movimientos de cámara cinemáticos van a entrar en efecto para que la calidad de tu video se vea mucho mejor. El primero de esos movimientos es lo que se conoce como el pan. Ese movimiento va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en el cual tú aguantas la cámara y tú simplemente la mueves en un tipo de semicírculo. Imagínate como que un semicírculo así, eso es lo que tú estás haciendo. Ese es el pan y es un movimiento bien básico, pero que se ve muy bien. Especialmente si tú estás grabando en cámara lenta, eso va a hacer que el movimiento se vea aún más cinemático. Nada de para arriba o para abajo, girar la cámara, no. Un solo movimiento hacia acá o un solo movimiento hacia acá. El segundo movimiento cinemático es lo que se llama el slide. El slide tiene una variante. Slide simplemente significa que tú vas a correr la cámara de un lado al otro. Diferente al pan, que el pan es como un semicírculo, el slide se queda quieta la cámara ahí. Es simplemente así. No es así, sino que es así. Ese es el slide. El slide tiene una variante que es que tú puedes slide hacia la derecha, puedes slide hacia la izquierda o puedes entrar y salir. O sea, slide hacia adentro, slide hacia afuera. Y en videos de producto o en videos comerciales, el slide es sumamente importante porque te da ese movimiento hacia adentro o hacia atrás o de un lado al otro que es bien smooth y se ve bien cinemático. El tercer movimiento cinemático de cámara que te quiero enseñar es lo que se conoce como el tilt. Tú vas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Simplemente agarras la cámara y justamente donde la tienes aquí, vas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Eso es todo. Recuerda siempre que tus pies no se mueven. Recuerda siempre que tus brazos no se mueven, sino que tú tienes tus pies firmes, tú tienes tus brazos bien pegaditos a tu cuerpo y simplemente es el torso lo que tú estás moviendo. Plántate fuerte y firme. Aprieta la cámara y haz los movimientos con el torso para que ese movimiento sea más limpio, para que esos movimientos no tengan tanto jitters, como le dicen, que no tenga mucho temblequeo. Con estos tres movimientos, tú vas a poder darle variedad a tus videos, vas a poder darle unos movimientos cinemáticos y como te dije al principio, si lo estás grabando en cámara lenta, mejor todavía. Si pones la cámara en 60 frames por segundo, vas a tener cámara lenta. Si grabas en 120 frames por segundo y aún más lento todavía. Y eso va a hacer que estos movimientos se vean aún más cinemáticos todavía. Cuando estés haciendo tu video, combínalos. Ten unos cuantos que son un pan, unos cuantos que son un tilt, unos cuantos que son un slide y así los vas a ir mezclando entre diferentes cortes y vas a ver que al final vas a tener un clip de 30 segundos, 40 segundos o puede ser hasta un minuto completo en el cual vas a tener unos movimientos cinemáticos que van a la par con la temática del video y que se va a ver mucho más polish y mucho más profesional tu video. Así que espero que hayas aprendido algo nuevo e interesante. Eso será todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, cliquear la campanita, darle like al video y cualquier pregunta me la dejas abajo en los comentarios. Nos veremos la semana que viene.